Cualquier persona que le logre ver la cara a Dios, es casi seguro que no vivirá para contarlo. Al inicio del cortometraje podemos ver el versículo 3320, el cual explica que ninguna persona que logre ver directamente a Dios vivirá para contarlo. Esto es muy importante y no se les vaya a olvidar. Ahora conocemos a Mia, una chica religiosa quien entra a una habitación de proyección para comenzar a listar su presentación titulada la foto de Dios. Cuando Mia saca su celular y activa el cronómetro para calcular el tiempo de su exposición, comienza a hablar sobre cómo sería Dios si pudiéramos verlo fijamente. Momentos después le enseña al público y a todos nosotros una imagen en negro. La chica explica que la mayoría de las personas que ven la imagen solo observan una fotografía vacía, pero muchas otras alrededor de todo el mundo han reportado haber visto algo más que simple obscuridad. Justo en ese momento Mia reproduce los audios de las personas que vieron algo más que obscuridad. Ellos aseguran haber visto a un ser humanoide muy flaco y a la vez muy hermoso, mientras que otra parte de las personas aseguran que solo se trata de una mujer anciana. Poco a poco los audios se comienzan a poner más turbios, a tal punto que uno de los entrevistados describe lo que ve en la foto como un monstruo con una sonrisa perturbadora. Cuando Mia se da cuenta que su tiempo ya se va a terminar, concluye la exposición diciendo que tal vez las luces en los diferentes lugares afectaron en lo que las personas veían. Esto explica por qué algunas personas aseguraban haber visto algo hermoso y otras algo perturbador. Una vez que a la chica se le acaba el tiempo, nos damos cuenta que Mia realmente está practicando para la conferencia que dará ese mismo día pero más tarde. Como en esta última práctica se pasó de tiempo, Mia vuelve a reiniciar el cronómetro y empieza desde cero con la exposición. Nuevamente comienza a hablar sobre cómo sería Dios si pudiéramos verlo y una vez más pone la foto en negro del inicio. El problema aquí es que esta vez Mia se esfuerza en poder ver algo más que solo una imagen en negro y es por ello que en medio de la oscuridad aparecen dos puntos blancos, los cuales parecen ser los ojos de Dios. Al ver esto, obviamente que Mia se asusta ya que en todas las veces que estuvo practicando su presentación nunca había visto tal cosa. Justo en ese momento se alcanza a ver una especie de cara en la imagen y es por ello que Mia se pone de pie y se acerca al cuadro. Gracias a que Mia comienza a sentir miedo porque no mames, una cara está pareciendo de la nada. Ella comienza a subir el telón para que la imagen desaparezca pero sucede todo lo contrario ya que una vez que el telón ya no está, aún así se sigue viendo la silueta de lo que parece ser el mismísimo Dios. Luego de que vemos como Mia se queda en shock, escuchamos un ruido muy fuerte afuera de la habitación y en ese momento... No mames. Así es amigos, al parecer la imagen de Dios está viva y es por ello que Mia sale corriendo. Para sorpresa de ella y de todos nosotros, termina llegando a una habitación donde solo hay obscuridad. Al no saber qué hacer la chica solo empieza a caminar muy lentamente, al mismo tiempo que los ruidos comienzan a intensificarse. En ese momento Mia percibe la respiración de lo que parece ser una criatura como un animal y observa como los ojos brillantes están acercándose cada vez más. Más asustada que nunca, Mia toma su crucifijo y empieza a rezar para que esa criatura desaparezca. Inmediatamente una mano agarra a la chica de la barbilla para que voltease a él. Después de que vemos como la chica queda totalmente hipnotizada por la luz tan brillante, aquí se nos revela que realmente Mia solo se quedó viendo el proyector. Y gracias a que sus ojos están hinchados y llorosos, podemos deducir que no ha parpadeado durante mucho tiempo. Al estar presionando tanto el crucifijo esto provocó que comenzara a sangrar. Y una vez que el cortometraje enfoca el teléfono de Mia, notamos que en su cronómetro ya han pasado más de 3 horas cuando para Mia y para todos nosotros solo pasaron como 5 minutos. Realmente todo este tiempo Mia nunca salió de la habitación, así que podemos llegar a la conclusión de que todo lo que nosotros vimos fue lo que Mia realmente estaba percibiendo al ver la foto de Dios. Nos damos cuenta que Mia sigue viendo a la extraña criatura ya que no deja de ver el cuadro. Y antes de que el cortometraje termine vemos como al final Mia sonríe de una manera bastante perturbadora, dando a entender que lo que sea que ahora esté viendo le gustó. Así termina el retrato de Dios.